El Taller de Bordado Hace dos años que vengo al taller de bordado, me encanta, el grupo es muy lindo, estamos muy contentas de pertenecer acá al museo. Y bueno, para mí fue encontrar un cable a tierra. Y una también de las que empezamos con los bordados en el museo, como un juego, y fue una maravilla de lo que se armó en ese momento. Para mí es como un lugar seguro en el que puedo venir y desconectarme. Me encontré con un grupo, un hermoso grupo, donde compartimos un montón de cosas. El Taller de Bordado es un lugar en donde puedo dejar un poco de lo que dice el colegio. Y es un lugar que yo encontré en donde puedo ser yo y la voy a pasar bien hablando y disfrutando con paletas. El Taller de Bordado